Es que sigo sin poderlo creer. ¡Valeria! Tú me pediste a Ismael que me dejaras sin nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Que se pusieron de acuerdo para robarme o qué? ¿Para qué quieres el dinero de Pablo? Tu pati va a darte todo lo que necesitas. ¿O no? Te exijo que le digas a Ismael que me... ¡Que callas! ¡Cállame! A ver si puedes. Claro que puedo. Y es lo que voy a hacer. Lo único que te mereces... Y que te has merecido siempre... Es esto. ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa? Mira lo que me hiciste. ¡Eres una marimacho! Fuera de aquí. Lo voy a terminar dejando descendientes. ¿No me quieres? ¿Me detestas? ¿Sabes qué? Eres plenamente correspondida. Yo también te detesto, muchachita desgraciada. Y todo lo malo que te pasa en la vida. Ni me vas, ni me vienes. Gracias por ver el video.